Voy a ver que está haciendo mi mini familia Mi mamá como siempre entrenando para castigarnos Larín vaya a traerme una coca Está bien mamá Ay se me trae una moneda Y la coca Larín Se me trae una moneda Vení para acá Ay y Junior como siempre de tonto perdiendo todo Me voy a subir a mi invento Déjamelo abuela, déjamelo Y mi papá nunca deja sus inventos Viendo que es pequeño y se puede caer de esa gran bicicleta Quiere subirse Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho mucho más tarde Larín Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Puya gente Por hacer un bien Hice un mal Aquí está tu comida Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé Le voy a hacer animalitos con la comida A ver si así se lo come Larín ¿No quieres un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa Así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Un cangrejo No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante Para estar te dando gusto Los vasos en esta casa ¿Qué se han hecho? De seguro Larín Los tiene en el cuarto Voy a revisar Santo Dios Que desorden Tiene este niño Estos zapatos Desde que fue a la manglera No los ha lavado Demasiado Que cochino Aquí tiene estos volados de comida Ay no Aquí están los calcetines Que le regalé la vez pasada Están todos tiesos Como tiene el ventilador Anante si funciona ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá ¿Y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes En este tu cag... Abuela Tengo sed Sí hijito Pidámosle agua a ese muchacho Muchacho Nos regala agua para tomar por favor Sí claro ¡Manzana! ¡Manzana! Larín Deja eso ahí Que eso no es tuyo Aquí está el agua Muchas gracias Gracias De nada Ah pero antes de que te vayas Te quiero regalar una manzana ¡Gracias! Bueno Me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente Para despegarla Y esta chancla Que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah aquí está Eso es imposible No hombre lo que faltaba Cayó la pelota en el hoyo Hay que ir a traer la escalera Para sacarla ¿Qué hondo está? ¡Ey no! No te llevé la escalera Ahí encontré la manera Para salir vos ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior no ha visto al harín Pero esta me la va a pagar al harín ¿Dónde la novia anda? Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín anda lávate las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno ya que veo que no querés comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín te dije que te lavara las manos Para comer Definitivamente aquí están locos Y como les decía niños Bueno, tocaron al recreo Pueden salir No, no queremos salir al recreo Pero tienen que salir al recreo niños Nosotros lo que queremos es estudiar y hacer exámenes Sí maestra Pero tienen que salir al recreo Nosotros queremos que nos ponga tarea Ah pues voy a mandar a llamar a su mamá ¿Aló? ¿Aló maestra? Mire que sus niños no quieren salir al recreo Quieren pasar haciendo deberes Niños salgan a jugar al recreo ¡No! No queremos mamá ¡Que salgan les digo! Está bien Yo no quería salir al recreo Yo en peor ¿Qué te pasó? Es que una piedrita se me metió en el zapato Ya vas a terminar amor Sí, ya casi amor Ya casi, ya casi ¿Seguro que ya? Sí mi amor Ya casi sale la última piedra Hoy sí terminé amor Ya vámonos Al fin Escuchaste Vamos a ver Sí, vamos a ver ¡Santa! ¿Y qué me trajiste? A ti te traje esto ¿Y qué es? ¡Una Play 5! ¡Santa! ¿Y qué me trajiste a mí? Te traje esto ¿Y qué será? ¿Qué será? ¡Un iPhone! ¿Y a mí qué me trajiste? A ti te traje esto Como sé que sos soldador ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Gracias Santa! ¿Y a mí qué me trajiste? Te traje esto ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y una caca por qué? Ah, por lo caca que te has comportado todo el año Eso te pasa por malo Gente, estoy feliz porque ya me dieron una visa mexicana Así que alisté las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes en menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente, denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de allá abajo para poder ir a México Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando adentra Sino cuando sale Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mi no me gusta para nada ¿Qué eres amor? Ay no, como pica esta cosa Esto ni pica, verdad amor No mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mi me encanta el chile Uy, que picante está esto Cheilón, ya sabes que tienes que hacer Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado Deseo concedido Larín Repollo morado Agua morada Remolacha Uvas Toritos flamingo Y para cuidar nuestros dientes enjuague bucal morado Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No se ponen a la boca Agua pica Qué ácido Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, pues deme una pexi enlatada Cuando inicias la dieta No, no, estoy a dieta Estoy a dieta No, no, no tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola El pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta ¿Para qué doblar la ropa si puede ir así? Larín, la ropa no se dobla así Se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así Mamá, abuela La ropa no se dobla así Es así Mamá, abuela Bisabuela Eso tampoco se hace así Se hace así Mamá, abuela Bisabuela Tatarabuela Ay, niñas Mamá Abuela Bisabuela Bisabuela Tatarabuela Tataratatarabuela Eso se hace así El delantal de mi abuela Abuela, ¿no has visto mi camisa de la escuela? Sí, hijito, aquí la tengo Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla Ah, sí, ahorita te la plancho Y mi teléfono Aquí lo tengo Abuela, pero ya no estamos en tu época, ahora tenemos teléfonos táctil Aquí está Abuela, ¿y la llave? Aquí está Y la lámpara Aquí la tengo Y el cucharón Aquí está Y el martillo Aquí está Y el pelador de verduras Aquí está también Y el exprimidor de limones Aquí lo tengo Algo que no tenés ahí es un silbador Aquí está Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No, mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay, no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Una monedita para el cieguito Una monedita para el cieguito Muchas gracias 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 Muchas gracias 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 Ey, alguien que quite el ciego de la gotera Porque si no se va a volver loco Gracias Pieras, yo estoy a cargo de un loco Que está demasiado tonto Je, el mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver Larín, vení ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va, está bien ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí Vieras, Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave Larín, ponele el aluminio a la cocina Chaylon, dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo, te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponele aluminio a las papas para unirlas Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, qué ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Chaylon, deseo tener una bicicleta Deseo concedido, Larín No, una más grande ¿Y esta? No, esta no Una más grande ¿Y esta otra? No, esta tampoco Una más grande quiero Ay, sí chingás, toma esta Ah, esta sí Bueno, vamos a subirnos Vaya, suéltenme Vaya, pues no te vayas a caer Vamos Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín, en la refre y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves? Que solo pensás en tomar coca y no agua No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, llamero, lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca-cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Uy, taquitos, le voy a echar salita Ay, no, lo que faltaba se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono, es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono, come Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Qué aburrido está Ah, con que Larín está aburrido Tomá, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito Mamá, se van a quebrar Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así Larín o seguís todavía aburrido? No mamá, suficiente para divertirme todo el día Elon, deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo Deseo concedido Larín Fideo rojo Agua roja Toritos Banana roja Elote rojo Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea, yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé, aquí está mi tarea profesora Bueno, tocaron para irse Voy a revisar su cuaderno mañana, lari ¿Qué? Niños, estoy muy ansiosa por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel hecho de cartón y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Cuando era niño Mamá, te lo apes Sí, sí, ahorita Ay, rápido Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos Mi mamá Y este larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé Qué es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan Las mañas de estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré Comámoslo pues Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno Me salió a vómito El mío sabe rico Larín, probémonos todos Al mismo tiempo Ay, ¿y qué pasó? Larín, la tortilla se está quemando Ay, ahorita le apago el juego mamá Ay, se quemó ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono Revivime ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien mamá Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Hola amor Hola Alistame la maleta con ropa para una semana Y me alistas la caja de herramientas Es que el jefe me dijo que nos íbamos a ir una semana a trabajar a otro país Va, está bien mi amor, yo te lo arreglo Ah, por cierto También me pones la camisa negra que tanto me gusta Va, está bien amor Más tarde Ya me voy amor Que te vaya bien mi vida Una semana después Ya vine amor ¿Y qué tal te fue mi amor? ¿Trabajaste mucho? Sí, demasiado amor Y vengo muy cansado Pero lo bueno es que ya regresaste Por cierto amor No me pusiste la camisa negra que tanto me gusta ¿Sí te la puse? No Yo he revisado una maleta y no encontré nada Esa camisa negra la hubieras encontrado Si tan solo hubieras abierto la caja de herramientas Mentiroso En Logre Caminar Sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea Comencemos Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea Hola lindo Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca Hola guapo Hoy voy yo Lo logré No patié ni uno Como no pisaste ningún patito Te quedas con la mujer más hermosa Que linda Y que hice yo Para merecer a una mujer tan hermosa Como usted No se que hiciste esto Pero yo pise un patito Cuando tu papá es soldador Papá se me arruinó el maletín Para ir a la escuela Te hice este Papá pero los zapatos Ya se me arruinaron Hijo te hice esto Ve Sólidos como una roca Y de la marca Nike Y aprovechando te hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca No te pones nada Larín Ya lávate las manos Que ya vamos a cenar Mi papá está loco Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules Que rico Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más Los takis azules Tortitos con chile Y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente Gana el rancherito Es mi favorito Muérde la tapita Del lapicero Muérdela Muérdela Ay sí Sí Sigue Larín Muérdela 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 Salimos de la duda Larín Larín Cómete el borrador Cómetelo Cómetelo Así es Así Sigue Sigue Uy Qué satisfactorio Larín Escribe algo Con el pintalabios No pero mi mamá Se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo Larín Qué satisfactorio Dicen que si hago Un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente A comer Falta la coca La voy a ir a traer Mi mamá se fue a traer la coca Y dejó el pollito Me lo voy a comer Oh no Ahí viene mi mamá Ah ya sé Qué voy a hacer Ya traje la coca Lista en los vasos Para huevonear Y para comer Eso es bueno Pero para trabajar Nada Ahora me voy Larín Y no se te va a olvidar Descongelar el pollo Sí mamá Yo lo voy a descongelar Mucho mucho más tarde Cuando te se Bien me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate Anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Que acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío Yo no sé qué hice para merecer eso Mira Ahí estás escondido en el cuarto Que acaso ahí está el pollo Anda a la cocina y lo sacas de ¿Y cómo fue que el teléfono apareció una gaveta? Y acordate Después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Eh? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me hackee Adiós Adiós Y este loco con un zapato blanco Y uno negro Ya viene amor ¡Qué bien amor! Ya comiste Amor ¿Qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí Sí ¿Color favorito? El rojo Y el rosado Sí Sí ¿Sabrita favorita? Las light Los taquis Sí Claro que sí Muy bien Bebida favorita? La coca Y la fanta Sí Perfecto Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín No vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá Se me quedó trabado el anillo No Pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá Me duele Ay no Mejor te voy a echar risa Para que te haga espuma Ay te duele No vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo Larín ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí Sí Con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay Mi dedito He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior agarró una concha Gracias mamá A ti le agarró una concha Judy agarró una concha Bueno Esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine mamá Ya vino Larín y quizás no ha comido Mejor que se coma Es la última concha Gracias mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno si no quieres me la puedo comer yo Sí cométela En realidad si quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros No me voy a alcanzar a comer los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano que dejé en la refri Ey ¿Quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me comen las cosas que yo dejo en la refri Ah Les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Ivo ¿Sí papá? ¿No has visto mi reloj? ¿Que si no has visto mi reloj te digo? No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? Uy este no dejó de ir el agua y orinó toda la taza Larín ¿Dónde estás? Oh no mi mamá está enojada y me anda buscando Larín te estoy hablando Larín abrí no te voy a hacer nada No No abrí no te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo Larín Hola niño ¿Querés dulces? Larín nunca le agarres dulces a un desconocido Sí mamá No ¿Y paletas? No claro ¿Y galletitas? No ¿Y una coquita bien helada? Que no Ay no cayó Nunca le agarres dulces a desconocidos Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor Larín Como que te hace falta algo más para que estés callado El que ríe de último ríe mejor Esto me lo pongo a favor Me lo pongo a favor Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene ocho Sí El que sigue Maestra Mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene cinco Porque no le avanzó el carrito Maestra Falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene diez Amor no querés un hot dog No Helado Tampoco Pizza Yo no quiero te estoy diciendo Bueno ¿Sabes qué? Quiero pizza Pero amor si me dijiste que no querías pizza Que quiero pizza te digo Sí, sí, sí Tomá, tomá, tomá Aquí está tu comida amor Esta sopa está salada amor No Eso no está salado Que sí Que no Que sí Que no está salada Te estoy diciendo ¿Entendés? ¡Ay! Pincho de hierro Se terminó la clase Pueden irse ¡Sí! Vamos a jugar maquinitas Sí Vámonos Vámonos a jugar ya Mira Allá están las maquinitas Sí, vamos Vamos Nos cambia cinco dólares en Cora Gracias Gracias Ay, no Estos niños son los hijos de la comadre Le voy a ir a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! ¿Y vos ya no tenés? No, ya no Sigue jugando Mamá Sí, sí, sí Puya, perdimos Jugamos otra Démosle Uy, Alarín Me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa Vámonos ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos Doñita, va, Alarín Sí, mamá Mentiras Ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro Vení para acá Espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No No Junior, comete las verduras No, pero ¿Qué dulces? Sí, mi amor Te traje esta bolsa de dulces de México Pero no es muy bueno Que estés comiendo eso de desayuno Pero yo eso quiero Y quiero una hamburguesa Sí Ahorita te voy a traer una hamburguesa al McDonald's Alarín, tenés que comerte todas las verduras No me gustan las berenjenas Ya te las comaste, Diego Sí, sí, sí Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá, me duele! ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Cuando cocina la esposa del albañil ¡Mamá, no has visto el cerrucho! ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el Stilson? Mi mamá está loca ¡Ay, hermano! ¡Me golpeé el ojo! ¿Y qué te pasó? ¡Una piedra me cayó en el ojo! Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar Me voy a comer su pizza ¡Rápido, rápido! ¡Te voy a echar alcohol! ¡Te engañé! Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco ¡Muchas gracias, microbio! ¡Y esta basura, qué es! Y es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar, va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerta! ¡Aquí está mi regalo, mamá! ¡Gracias, hijo! ¡Que abra el regalo! ¡Ay, muchas gracias, hijo! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! ¡A todos nos sale mal! ¡Siempre! Y si así es mi mamá, ¿qué pueden esperar de mí? Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue Deseo concedido, Larín ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira, por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín, a comer! ¡Sí, mamá, pero antes de comer voy a recoger mis canicas! ¿Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas? ¡Ay, Dios santo, al fin me escuchaste! ¡Larín, cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrastro! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza, mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo con los muñecos? ¡Dale uno! ¡Basta! ¡Basta! Ya no, pues ya está ¿Nos podemos sentar a conversar? ¿Se la creíste? ¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? ¡No! ¡No! Y a la próxima te meto un lapicero ¡Larín, probemos dulces mexicanos! ¡Sí, démole! Yo voy a probar este Lucas Pansón ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! ¡Ahora voy a probar Donitas con salsa valentina! ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios ¿Me da un café? ¡Claro, con mucho gusto! Bueno, como este no me está viendo, le voy a robar un pan ¿Veis este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo ¡Muchas gracias! ¡Ey, amigo! ¡Le voy a hacer magia! A ver, voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia, va a aparecer en el bolsillo del otro cliente ¡No, eso es imposible! Bien, es más, se lo voy a sacar del bolsillo a él ¡Mire, aquí está! ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir ¡Feliz tarde! ¡Que le vaya muy bien, amigo! Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate! Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos Le ponemos la viñeta El tapón ¡Y listo! ¡Hasta que nos encontramos! ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo Hablo como cachetes ¡Mmm! Ya sé qué es lo que voy a hacer ¡Hey! ¡No es tan chiquito! ¡Cachetes! ¡Larín! ¡A comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Jr. vino! Si él nunca hace caso ¡Va a comer, amor! Este cachetes está muy raro Iba un mudo caminando Y encuentra un letrero que decía Se hacen cartas a los mudos ¿Para quién sería su carta, amigo? Para su madre ¿Cómo se llama su madre? María ¿De parte de quién sería la carta? Lámpara ¡Ah, luz! ¡Ah! ¡Luciano! ¿Y qué es lo que usted le quiere mandar a decir aquí en la carta? ¡Ah! Que usted ha trabajado muy duro y le va a mandar dinero Para que le compre ropa a sus hermanos ¡Perfecto! ¡Ah! Y un biberón para el chiquito ¡Vaya! Aquí está su carta Son 10 pesos Que no tiene dinero Está bien, no se preocupe Ahí le voy a regalar la carta Que yo le dé 20 pesos para su pasaje Está bien, te lo voy a dar Pero ya no vengas a pedirme Gracias, viejo ¡Desgraciado! Ey, trajeron la tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve Que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón nai Y ustedes no han visto mi maletín de cartón nai Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos nai a ir for one Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito Larín, deja eso que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito Hija, me regalas un dorito Ah, sí, agarralo mamá Gracias hija Larín, toma, aquí está tu dorito Gracias abuela Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento este es mi favorito Taquis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los taquis azules Totis con chile y limón Está riquísimo pero sigue ganando el taqui Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito ¡Qué calor está haciendo! Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo nos vamos a morir ¡Larín! Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Poné las manos pues ¡Este sí es bruto! ¡Este sí es bruto! ¡Me dio la mitad! Está bien, toma vos primero ¡Este sí es bruto! ¡Me dio de su coca también! Hoy le voy a hacer una broma a Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro Lo voy a encerrar y le voy a poner un candado ¡Uh! ¡Soy malo! ¡Larín! ¿Qué? ¿A que no tenés valor de meterte a este búnker abandonado? ¡Nombia! ¿Y nos puede pasar algo? ¡Ay! La niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo Larín Junior ¿Ves? Que no tengo miedo Llegó la hora de encerrarlo Le voy a poner el candado ¡No, no, no! ¡No cerres por favor! ¡Larín Junior! ¡Te lo suplico! ¡No cerres! ¡Larín Junior! ¡Larín Junior! ¡Sácame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior Cuando se te moja la tarea Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No, hombre, si ni va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea ¡Sí la traje, maestra! ¡Maestra, se me mojó la tarea! Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá ¡No, quebré el tele! Arruinaste el tele, mereces que te castigue ¡Ahora sí, Larín! ¡Ya no tenés escapatoria! ¡No, perdón, no lo voy a hacer! ¡Ya no hay quien te salve! ¡A mi nieto no lo vas a estar castigando! ¡Gracias, abuela! ¡Hirmano, jugamos a la ruleta aleatoria! ¡Sí, pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Pone la cara! ¡Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre, corre! Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno ¡Mamá, me das otra! ¡No, hay que guardar para más tarde! Yo con esto no me voy a llenar, yo quería otra porción Mi mamá está distraída, yo me voy a comer la pizza que queda ¡Me voy a comer toda la pizza! ¿Y la pizza? ¿Con que vos te comiste la pizza que quedaba, verdad? ¡No mamá, no es lo que parece! ¡No me comí yo la pizza! ¡Eso es lo que vos decís! ¡Vení para acá, te voy a dar con esto! ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero ¡Papá, se me arruinó la bicicleta! ¡Aquí te hice esta, hijo! ¡Y con giro 360! ¡¿Qué? ¡Papá, pero mi cama también se ha arruinado! ¡No me puedes comprar una! ¡Aquí te hice esta, hijo! ¡Y apurate y le pones el colchón! ¡Hasta la cama hizo de PVC! ¡Gracias por el perchero, amor! ¡De nada, amor! ¡Y también la silla de la abuela! ¿A dónde está mi nieto lindo? ¡Y también la cuna del bebé! ¡Mi papá está obsesionado con la fontanería! ¡No le sale! ¡Ay, no! ¡No, se me pegó un chicle en el pantalón! ¡Mi mamá hoy sí me va a castigar! ¡Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo! ¡Voy a intentar con agua! ¡No le sale! ¡Con champú, con champú! ¡Eso no puede fallar! ¡No le sale! ¡Rinzo! ¡Eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla! ¡Eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina! ¡Eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde... ¡Lari! ¿Por qué este pantalón está roto? ¡Ay, no, gente! Comenten en este video qué creen que me va a hacer mi mamá. ¡Hey, los! ¡Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos azules! ¡Pero como que le falta un poquito de sal azul! ¡Sibirianos azules! ¡Gomitas azules y marshmallow! ¡Aguazul! ¡Aguazul! ¡Voy a traer! ¡Amor! ¡Y ese chupete que traes ahí! ¡Cuál chupete, amor! ¡Si yo de trabajar vengo! ¡Ese chupete que tenés en el cuello! ¡A saber con qué animal te fuiste a revolcar! ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? ¡Si yo de trabajar vengo! ¡Mati! ¡Ay! ¡Mati! 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 ¡Niños de antes! ¡Cuando empieza el nuevo curso! ¡Venga, cariño, levántate! ¡Que son las 6 y 45! ¡Y hoy empieza el nuevo curso! ¡Chupi, chupi, chupi! ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! ¡Adiós, voy a hacer un montón de amiguitos! ¡Y voy a sacar súper buenas notas! ¡Y si ya verás qué guay, quiero! ¡Pues corre, baja, que ya te preparo el desayunito! ¡Chupi, chupi, chupi! ¡Venga, Gilo! ¡Esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la cañita. Este es tu fab, ¿no? Tu favorito. ¡Ada, con acabo de energía! ¡Qué rico! ¡Adiós, mi chiquitín! ¡Pásalo muy bien, ¿vale? ¡Vale, mamá, adiós! Niños de ahora, cuando empieza el nuevo curso. ¡RULA! ¡Raúl! ¡Eh, eh, eh, qué, qué pasa! ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana. O sea, ya, el primer día de clase es tarde. ¡Tarde, como siempre! No, 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 no te preocupes. Que yo al colegio ese no voy a ir. No te preocupes. ¿Cómo? Mira, Raúl, pasé al colegio como que yo me llamo. María Antonia del Carmen del Carraquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco! ¿Qué es la RULOS? Que me dice que a qué hora voy para el colegio. ¡Escucha, RULOS! Voy para allá, insofactus. Voy para allá. ¡Oye, oye, oye! ¿Quién es la RULOS? ¡Ay, mamá! Mi cruz, tronco, mi cruz. ¡Nuesas brasas! ¡Madre mía! ¿Tú qué? ¡Venga, hasta luego! Cuando se va la luz... ¡Se fue la luz! ¡No, el partido! Esta luz no viene y tengo que hacer oficio. Por esta luz voy a perder mis puntos en heroico. Aunque sea en esto oscuro, yo le voy a cocinar algo. ¡Qué calor! ¿Y a qué hora piensa venir esta luz? No, hombre, yo este calor ya no lo aguanto. ¡Ya vino la luz! ¡Ya vino! ¡El partido! ¡No, se fue la pinche señal, lo que faltaba! ¡Aire, aire! Voy a tirar en este bowl agua fría y agua caliente. Y vos, por el sonido que hace en el bowl, me vas a tener que decir si es fría o es caliente. Bueno, voy con la primera. Ahí va. Y ahora la segunda. ¿Cuál es la fría y cuál es la caliente, entonces? ¡Ay! La primera es la fría. Porque cuando la tiraste como que hizo como... Para mí como que estaba bien helada. Desde la primera fila, escapando de clase. ¿Qué clase más aburrida? Mira, yo me voy a casa. Porque 2 más 8 no es 5. Como puse... ¡Eso es muy diferente al resultado que puse de... ¡Javi! ¿Qué haces? Que me aburro mucho. Me voy a casa. ¿Me puedo ir contigo? Venga, vamos. Pero no hagas ruido, que si no el profesor nos pilla. Bien. ¡Qué aventura! Javier y Santiago. ¿Se puede saber dónde Pepinillos vais? Es que... Es que... Nos hacemos caca. Los dos. Y vamos al baño. Muy bien. Volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados. ¡Santidio! Los de la última fila, escapando de clase. Lo que yo puse en el examen. Joder, tronco. Menudo tostón de clase. Me llevo un rato al parque con los chavales. ¡Venga, estábamos! Deme el tambo, señora. En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina. Este sí es metido. Lo hace solo para quedar bien con mi mamá. Yo voy a tender la ropa, señora. Muchas gracias, Larry. En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa. ¿Ves, Alfredo? Vos tenés que aprender a ser como tu amigo. Él lava y tiende su ropa, no como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca. Este es un gran metido. En la casa de él ni hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo. En las películas. ¡Ay, siento que en cualquier momento voy a recibir una gran sorpresa! Señorita, usted se ha ganado 100 mil dólares. En la vida real. ¡Ay, siento que en cualquier momento voy a recibir una sorpresa! ¡Ay, me cago un pájaro! Recibir un paquete en las películas. Good night, cariño. ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C que pedí ayer. Modra, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio. Lo siento, cariño. Voy yo, no te preocupes. Hola, ¿quién es? Muy buenas, soy el repartidor Smith. Traigo un paquete para Dorothy McGonagall. ¡Uh, sí! Hola, Smith, encantado. Soy Dorothy. Igualmente. Oye, muchísimas gracias. ¿Quieres pasar a tomar limonada? Hecho para todos. Será fantástico. Pues venga, vamos. Oye, qué guapo es. Gracias, yo también. Recibir un paquete en la vida real. ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite. ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que es online! ¡De verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen. Ah, lánzalo por la valla que me estoy depilando. ¡Seguro! Aquí pone frágil. Que sí, que lo lances. Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? Después del video de la fontanería, muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC. Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona. Para lo primero, tengo que hacerme enano. Ahora me voy a subir y la voy a probar. No que no se podía. No confiaron en mí. Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo. Obviamente tenía que hacerme pequeño porque si me subía con mi estatura real, iba a pesar mucho y no me iba a aguantar. Así que, gente, sí funciona. Muchas personas dicen que nos parecemos y que tenemos muchas cosas en común, pero nada que ver a... Por ejemplo, decí una palabra. Uno, dos, tres. ¡Salchicha! ¡Limón! ¡Tú, mi vieja! ¡La buena se tira pelos! ¡Y con olor! No te dirás terminado. Ay, olor a frijol. Sí, Violeta, ¿qué te tiraste? Eh, eh, eh. Cuando tu abuela hace un directo... ¡Ay, a ver cómo es eso! ¡Hola! ¡Gonce! Mira, cariño. ¡Hala, estás haciendo un directo! ¡Girta! ¡Que no me ven mis amigas! Ay, si es que no veo. ¡No veo! Herminia 49 se ha conectado. Anda, esta es la mujer del Paquito. ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía. Oye, oye. Hola. ¡Gonzalito! ¡Ay, no me pegue! Pues estaba el otro día en la plaza del pueblo... Ya, calla. Y había un señor que... ¡Aguu! Calla. Y el otro día, de verdad, es que... ¡Aguu, a ver! ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa, hijo de verdad. Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver. Cuatro. Ah, ¿cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja. Oye, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Que lo han puesto en el chat. En el chat. ¿Lo ha puesto alguien de...? ¿Cómo que ya uno sabe una vieja? Oye, me cago en esto. ¿Cómo que le ha puesto...? Mira, este es mi perrito Valentín. Es muy mono. Nunca ha mordido a nadie. ¡Ah! ¡Valentín! Bueno, yo creo que voy a apagar esto porque no sé cómo funciona. ¿Cómo se apaga esto? Ahí. Ahí. Yo creo que... Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena. Lo que pasa es que no me pedís arena. Mira cuánta tengo aquí, ve. ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento. No te preocupes, Larín. Aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites. Pero la grava, esa sí ya se acabó. ¿Qué necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava. ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla. ¿Qué no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí. Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron. ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba. No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento. Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina en la casa y no voy a ganar nada. Mami, mira, le hice ropa a mi muñeca. Ay, qué lindo eso. Y también le hice unos panelitos para que se suene la nariz. Bueno, te quiero mucho, ¿sí? Ya vuelvo, en un ratito voy a hacer un par de compras. Bueno, chao, mami. Los de la primera fila, cuando se ríen en clase. Paula, ¿cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé. La salsa. Que no soy el profesor. ¡Ariel y Paula! ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste. ¿Pero qué dices, tío? Si has sido tú. Los de la última fila, cuando se ríen en clase. ¿Tú, Andrea? Dime, Juanjo. Escucha, escucha. ¡Qué guapo, tío! Karim, mira, encontré un guante mágico que con solo hacerle así, desaparece las cosas. Eso es imposible. Si me haces desaparecer los zapatos, te creo. Sí, está bien. ¡Guau! Ahora hacerme desaparecer el gorrito. Préstamelo, quiero intentar yo. Toma. Quiero ver, vamos a hacer desaparecer eso. Ahora la perrita. Ahora algo más imposible, el carro. ¡Qué divertido! Sí, Larín, pero ya devolveme mi guante. ¿Y quién te ha dicho que te lo voy a devolver? ¿Cómo que no me lo vas a devolver si es mío? Ah, pues le voy a decir a mi mamá. Decirle. ¡Mamá! ¿Qué? Larín, no me quieres devolver mi guante mágico. Larín, devolvéle el guante mágico a tu hermanito, si no te voy a castigar y no creo que... Lo siento, mamá. ¡Ni para acá! ¡Desgraciado! Hoy sí tengo todo el poder en mis manos.